¿La cantó, creo? No. No. Ese es un tema que me encanta. Bueno, hacemos un pedacito de Creo. Dale. Creo que con una canción La tristeza va a ser rosa Creo que con una parada Puedo decirme cosas Pero no creo en el ciclo de la información Y en todo de causar tu amor Y en mi dolor Creo que es mejor morir de pie Que vivir de rodillas Creo que el viento me alcanzó El olor de tu mejilla Creo en mi guitarra Creo en el sol Si me curan las heridas Creo en tu voz Creo en la vida En la noche en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella En aquella que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Creo en esas tardes que viví Jugando la pelota ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!